recibiendo y atesorando, ¿verdad? Gloria a Dios. Y también que hay que ser hacedores de esa palabra bendita de Dios. No solo oídores, ¿verdad? Sino hacedores también. Así es de que Dios me les bendiga en esta tarde y como estamos deseosos, aquí está, Dios bendiga a mi hija que dijo, bueno, vamos a buscar un predicador que vaya. Y gracias al Señor, pues, aquí está para que ella esté contenta y esté complacida. Allá en los Estados Unidos. Así es de que, hermano, Dios me le bendiga y va a dejar el tiempo a nuestro hermano Carlos para que él se presente. Y gloria a Dios, aquí está con ustedes. Bendito sea Dios. Dios le bendiga, mis hermanos. Fuimos invitados a un culto de exón de gracias, no a un velorio. Si escuchó, no escuchó. Yo no los miro aquí por las vejigas. Vamos a hacernos un poquito para adelante. Háganme, por favor, hermano, y voy a poner aquí en la mesita. Quiero estar más cerca de ustedes para verles las caras. Ahí estamos, hoy sí. Muy bien, mis hermanos, es un gran privilegio estar con ustedes en este lugar por primera vez y ser yo el indicado de compartirles la palabra de Dios. Yo no sé si usted vino simplemente a escuchar palabra o vino por comer. No sé a qué vino. A mí eso no me importa. Lo que sí me importa es que le voy a predicar la palabra de Dios. ¿Estamos? Siempre hemos dicho esto. Mire, no se enoje, no se enoje. Si usted no es de esa gente, no se enoje. Pero hay gente horrible que solo viene a los cultos cuando dan de comer. Mire, usted es el pastor. Mírenle bien la cara a toda la gente. Y mañana tienen que llegar al culto los que vinieron. Tienen que llegar al culto porque si no, quiere decir que solo vienen por comida. Entonces hay que ver bien. Porque hay gente mañosa que hasta profetizar viene. Pero al siguiente día no se parecen al culto. ¿Están oyendo? Pónganse de pie, vamos a la palabra. Mateo capítulo 25. Dios bendiga a mis hermanos de la alabanza. Bendiciones hermanos y a todos los presentes. A la familia que está haciendo este culto de acción de gracias. A Dios por los éxitos que han logrado en esta tierra. Gloria a Dios por eso. Lo que le compite a mis hermanos que están en Estados Unidos es no olvidarse de Dios. Porque yo he dicho que Estados Unidos es el cementerio de muchos cristianos. Allá se van a morir los ingratos. Espiritualmente. Capítulo 25, versículo 1 de Mateo. Vamos rápido hermano porque ya viene la noche. Mateo capítulo 25, versículo 1. Cuando usted lo tenga diga amén. Ok. Dice su Biblia y la mía en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos que dice su Biblia será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo cabeciaron todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes. Danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas no estaban apagadas. Se estaban apagando. Padre bendito. Malaprudentes respondieron diciendo para que no nos falte a nosotras y a vosotras ir más bien a los que venden y comprar para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo. De cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis del día ni de la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Sientes hermano. Vamos a compartir un momento la palabra. El sabio con pocas palabras se entiende. El necio aunque se traiga su Biblia con todo y moral y lapicero ese no va a cambiar. Yo conozco gente que no sabe leer y escribir pero son bien entendidos con la palabra. Conozco gente que hasta son licenciados y son más burros que un burro. Digo más burro que un burro porque un burro no toma cerveza y el hombre sí toma cerveza. Hoy mis hermanos les quiero compartir esta palabra. Y el tema que vamos a compartir se titula. Necesitamos estar preparados. Le voy a hacer una pregunta a usted y quiero que con franqueza usted responda esta pregunta. Hermano, ¿usted está preparado o se está preparando? ¿No? Aquí dice que no se estaban preparando. Aquí dice que ya estaban preparadas. Es que el cristiano no debería de estarse preparando. El cristiano debería de estar preparado. ¿Por qué? ¿Sabe por qué iglesia? Porque dice la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 20 versículo 3. Dice que la muerte está a un paso de nosotros. Es decir que la muerte la tenemos tan cerquita de nosotros. Hermanos, hermanos, que por eso el cristiano no necesita estarse preparando. Por eso el cristiano necesita estar preparado. ¡Gloria a Dios! Por eso es que la gente se auto justifica. Y a veces cuando usted le pregunta, hermano, ¿y cómo está en el evangelio? Ahí, hermano. Ahí dos que tres llegan. Una vieja pleitista, chismosa, celosa, novelera. Ahora, olvídese que va al reino de los cielos. Porque en el cielo no es basurero para que entre basura. Al cielo solamente vamos a entrar los limpios de mano y puro de corazón. Si usted es viejo mañoso, todavía tiene dos mujeres, quédese con una. Señora, si sigue celando los pellejos de su marido, arrepiéntase. Es que necesitamos estar preparados. Porque por eso, hermano, me da tristeza. Porque hoy cualquier pelón o peludo que se muere, lo matan para el cielo, hermano. Hoy cualquiera que se muere va para el cielo. La matan a la señora por andar robando marido, la meten al cielo. Se muere el viejo mañoso durmiendo en cama ajena, lo meten al cielo. Hoy cualquiera va para el cielo. Por eso, si usted se quiere ir para el cielo, váyase con la iglesia católica. El católico cualquiera mete al cielo. Sea borracho, marihuanero, prostituta, que en paz descanse, dice. Tal vez aquel ya está ardiendo en el infierno y aquel diciendo que en paz descanse. Esta es una parábola, iglesia, a fin de que estemos preparados. Pero es una parábola, hermanos, que implica compromiso en la vida del evangelio. Porque, hermano, la gente cree que por andar con una gran Biblia bajo del brazo, la gente cree que por eso va a entrar al reino de los cielos. Algunos han creído y han pensado que porque predican bonito y excelente y que tienen buen conocimiento de la Biblia, piensan que eso es garantía de entrar al reino de los cielos. Hermanita, no vayas a pensar que porque canta bonito, no vayas a pensar que por eso vas a entrar al reino de los cielos. Al cielo nadie va a entrar porque predica o canta bonito. Al cielo vamos a entrar porque somos obedientes a la palabra de Dios. Yo conozco gente que predica, pero son diablos en la iglesia. Conozco mujeres que cantan bonitas, pero son unas sinvergüenzas en la iglesia. Hay mujeres todos los miércoles, ahí están de rodillas ayunando. Pero son unas viejas pleitistas, hermano. ¿Qué tantito usted le dice algo y brincan como chichicúa? ¿Pero ahí están ayunando los miércoles? Entonces Jesucristo empieza dándole el mensaje a la iglesia y le dice el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes. Iglesia, por favor, que se le quede esa palabra. Virgen, virgen, virgen. ¿Pero qué significa una virgen? Virgen, significa una muchacha que ha guardado su dignidad, que ha guardado su reputación. Una muchacha que a pesar que el diablo le ha puesto buenos novios, enfrente la muchacha ha dicho no hasta que nos casemos. Pero ¿quiénes son estas vírgenes? Estas vírgenes en sí representan la iglesia. Es que la novia de Cristo tiene que ser una iglesia pura, no una prostituta. Escuche cómo Cristo está tratando a la iglesia como una virgen. Que no se le va a ir el gozo, hermano. ¿Quién es el novio? Cristo. ¿Quién es la novia? La iglesia. Pero pregunto, porque hay muchas que no son novias, hay muchas que son amantes en la iglesia. Porque el novio es Cristo. La novia es la iglesia. Pero el amante es el diablo que el Señor lo reprenda. ¿Y sabe quién es el amante? Es aquel que muchas veces se revuelca con los cristianitos. Porque cuando el cristiano empieza a pecar, cuando el cristiano empieza a participar de las cosas del mundo, en ese momento el cristiano se vuelve un adúltero. ¿Dónde lo dice? Santiago 4.4. O almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es en amistad con Dios. Y el que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Cuando usted participa de las cosas del mundo, usted está teniendo una relación con Satanás. Y bien dice la Biblia en Salmo 7.14, que algunos hasta embarazados están del diablo ya. ¿Están oyendo? Algunos del diablo ya los tiene embarazados. Si quiere toquen la panza al que está a su lado. De repente le brinca la criatura ahí. Si usted dice que es la novia de Cristo, ¿para qué se está preparando para diciembre? Menos amén. Si usted dice que es la novia de Cristo, ¿por qué tiene su venta de cohetes? Si usted dice que es la novia de Cristo, ¿por qué en su ropero guarda los pantalones? Si usted dice, hermano, que es la novia de Cristo, ¿qué tiene que hacer el domingo jugando pelota en el campo? ¡Gloria a Dios! ¡Venga, aleluya! ¡Aleluya! El reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas. Las vírgenes representan a la iglesia mientras que la lámpara representa la palabra de Dios. ¿Y para qué hacer una lámpara? Sirve para alumbrar, sirve para que no se tropiece, sirve para que la gente vea la oscuridad. ¿Sabe por qué mucha gente tropieza en el Evangelio? Tropieza y cae porque no tiene lámpara, porque no tiene palabra. Y usted dirá, sí, pastor, aquí la cargo, pero es que esta palabra no tiene que andar la metida entre el morral espiritualmente. Espiritualmente, esta palabra tiene que tenerla guardada en el corazón. Dice Deuteronomio 6.6 y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si el día de mañana usted tropieza, no esté culpando al pastor. Si el día de mañana usted tropieza y cae, no culpe al diablo, la culpa fue suya. Porque hoy la gente cuando fracasa en el Evangelio, culpan al pastor, culpan al diablo, y si no, le echan la culpa al diablo, porque de todo lo que pasa, al pobre diablo le echan la culpa. Sale una mujer embarazada, ¿quién le echan la culpa? Al diablo también. ¿Y sabía usted que entre más palabras tenga en el corazón, menos posibilidades hay que usted tropieza y caiga? ¿Sabía usted que entre más palabras hay guardada en el corazón, menos posibilidades de que cometamos pecado en esta palabra? Porque cuando la palabra abunde en el corazón, no hay espacio para la basura en el corazón. Pero me voy a centrar mejor en el último paso, porque yo creo que ahí va a ser la esencia y el clavo y la clave. Vírgenes, lámparas, pero había un problema, que solo cinco tenían aceite. Y según la Biblia, en Éxodo, el aceite representa la unción del Espíritu Santo de Dios, porque al cielo no va a centrar, porque canta, sopledica, al cielo vamos a centrar, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios. Y es que cuando yo tengo el Espíritu Santo de Dios, Él se encarga de dirigirme y de decirme lo que es bueno y lo que no es bueno en esta tierra. Pero ese es el problema que hoy en las iglesias se vive, hermanos, algo que se llama emocionalismo, no unción del Espíritu Santo. Mucha gente está caminando bajo la emoción, no bajo la unción del Espíritu Santo. Aquí viene, pues. Hágame un gran favor. En lo que tomo agua, diga al que está a su lado, dígale. Si te enojaste, tu papá se llama diablo, dígale. ¿Sabes que hay un problema, iglesia? Que las diez eran vírgenes. Sí, las diez tenían lámparas. Sí, pero el problema era que solo cinco tenían aceite. Y hermano, al cielo no te vas a ir porque tienes una Biblia. ¿De qué sirve que tengas la Biblia más grande si el diablo también lo tienes enchatado en la nuca? Hay gente que en su cama tiene el Salmo 91, así. Así tiene el Salmo 91. El diablo lo tiene metido en el corazón. ¿Sabes? Me da tristeza, iglesia, porque estamos en tiempos de la higuera. ¿Sabes qué estaba viviendo? La higuera. La higuera dice que Cristo vio que la higuera tenía hojas y cuando se acerca, se acerca con la intención de cortar fruto, pero la sorpresa que Cristo se llevó que cuando llega la higuera no tenía higos, sino solamente hojas. Y se sabe perfectamente que cuando la higuera tiene hojas es porque ya tiene higos. Pero la higuera solamente tenía hojas, más no tenía higos, porque aunque dice la Biblia que no era tiempo de higos, pero si no era tiempo de higos, tampoco tenía que tener hojas. Lo que pasa que la higuera estaba viviendo una vida de apariencia. Así se va a vivir en los tiempos finales. La gente va a vivir una vida de apariencia pretendiendo ser lo que no son. Mucha gente hoy en día pretende tener al Espíritu Santo y algunos, para desgracia lo digo, ni lo conocen. ¿Qué es lo que hay en usted, hermana? ¿Unción o emoción? ¿Usted sabe? ¿Qué hay dentro de usted? ¿Unción o emoción? Le voy a dar un ejemplo de cómo gente está en la iglesia que canta, que predica y hace tantas cosas, pero no tiene ni al Espíritu Santo y es que ese es el problema que estaba pasando con las vírgenes, que no tenían la unción, que no tenían el aceite, que no tenían al Espíritu Santo. Eso es terrible, mis hermanos. Antes de que se nos oscurezca un poquito más, vaya rápido a la Biblia. Capítulo 2 de Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 1 de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 1. Para que vea cómo está la gente dentro de la iglesia, pero tiene un problema, no tienen al Espíritu Santo. Apocalipsis 3, 1, dice la Biblia, estive al ángel de la iglesia de Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios y la cierta estrella de Dios. Dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre, de que vives y estás. Miren para acá, ¿sabes a quién se le dio ese mensaje? ¿sabes a quién se le dio? Al pastor. Y después a la iglesia, porque al final dice, y el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Pero dónde estaba ese pastor? ¿En la cantina? ¿Dónde estaba ese pastor? ¿En el campo de fútbol? No, señores, ese pastor estaba dentro de la iglesia. ¿Pero qué le dice a Dios? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto, porque cuando una persona está muerta espiritualmente, es porque no tiene al Espíritu Santo de Dios, porque el que nos da vida físicamente y espiritualmente es el Espíritu Santo de Dios. Por eso dice Efesios 2.1 que cuando estábamos en el pecado, estábamos muertos en delitos y pecado. Es decir, estábamos muertos porque no teníamos al Espíritu Santo de Dios. Pero entonces me está dando a entender la Biblia que hoy dentro de las iglesias hay un montón de gente que tiene Biblia, que canta, que predica, que ofrenda, que ayuna, que vigila, pero no tiene al Espíritu Santo de Dios. Y mire por acá, alguien me dijo, Pastor, ¿cómo puede alguien ayunar? Les voy a dar un ejemplo. Los fariseos, dice la Biblia, ayunaban dos veces a la semana. Pregunto, ¿tenían al Espíritu Santo? Jezabel, dice la Biblia, también ayunó para que se murieran a vos. Pregunto, ¿Jezabel tenía el Espíritu Santo? Era el vivo diablo, hermanos. ¿Sabe que mucha gente hoy en día en las iglesias está haciendo cosas no bajo la unción, sino bajo la emoción? ¿No ha visto usted, hermanitas, que vienen a cantar con falda y al rato andan empantalonadas en la calle? ¿Y usted cree que ahí hay unción del Espíritu Santo? Lo que hay es emoción en esta persona. ¿No ha visto usted, hermanitas, que vienen al culto a cantar y a profetizar y de repente en su casa en chorada? ¿Usted cree que ahí hay unción del Espíritu Santo? Engaña a su abuela si quiere. A mí no me engaña ni a la vida. Allí no hay unción en lo que hay es emoción. Mire cuánta gente hoy en día en las iglesias que hasta danzan, pero no es, hermano, no estoy en contra de la danza, no estoy en contra de profetizar, tampoco estoy en contra de que se hable en lengua. La Biblia me enseña que hay que danzar, que hay que profetizar, que hay que hablar lengua, pero hay que hacerlo bajo la unción del Espíritu Santo y no bajo la emoción de su carne. Porque hoy, mis hermanos, miren, yo le voy a ser honesto, cuando cantan los coros en las iglesias, yo mejor ya no canto. Pior si le meten en la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, mejor ya no canto. ¿Sabe por qué? Porque cuando están los coros empieza una brincadera horrible, hermano. Parecen sapos, va de brincar y ¿sabe cuál es el problema? Que si usted no se pone las pilas, esas atarantadas o atarantados que andan brincando, es capaz que le pegan una cachetada. Porque empiezan a brincar y quita ese hermano porque le puede chipotear la cara. Pregunto, ¿será que ahí hay unción del Espíritu Santo? Y no solo eso, empiezan a brincar y empiezan a brincar. No sé si aquí no brincan, pero bueno, tal vez porque yo vine, no sé, no sé. Pero hay lugares que empiezan a brincar cuando están los coros y empiezan a levantar la silla. ¿Para qué levanta la silla, señora? Si esto no es discoteca, para que levanten sillas y se pongan a bailar. Si la señora está danzando en el Espíritu Santo, no se va a tropezar con la silla, mucho menos con una piedra, porque el Espíritu Santo es algo de orden, iglesia. Y no solo eso, cuando empiezan a brincar, ahí andan las hermanas, que no se caiga la hermanita, que no se caiga, que no se caiga. Y anda con una sucobija para que cuando se caiga le tapan las piernas y que no se le mire el calzón. Y es que ignorancia en las iglesias, hermano. Es que la unción, eso no es unción, señora, eso es emoción que hay en esa gente. Estamos o no estamos. Hace meses atrás estuvimos en una campaña. El pastor que me había invitado tenía un altar en la iglesia bien bonito. Lo tenía adornado con un montón de piedras así bien grande, bien adornado con piedras. Y empezó, empezaron los coros, hermano. Y empezó pues la brincadera, hermano. Y yo pues me puse alerto pues a que no me pegaran una micachetada por ahí. Y ya no seguí cantando, vi la brincadera, la brincadera, la brincadera. Y pues, brinque, si usted quiere brincar, brinque, hermano. Y empezó la brincadera y una de esas una señora empezó a brincar. Se tropieza la señora y se viene trastrabillando y ¡pap! Pega con la cabeza en una piedra. Y quedó noqueada. Yo lo único que le miraba era la panza para ver si estaba vivo o estaba muerta. ¿Y sabe qué es lo más triste? A veces la que está danzando o brincando es una vieja repletista la ingrata, mire usted. Es una señora novelera, es una señora pleitista, es una señora recelosa con su marido. Pero aquí viene a brincar. Váyase al diablo, señora. El Espíritu Santo no mora en templo sucio. El Espíritu Santo mora en templos que se consagran porque nosotros somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Pero no solo eso, ¿cuánta gente profetizando en las iglesias? Pero no están profetizando bajo la unción, sino bajo la emoción. Hoy cualquier pelado es profeta, hermano. Hoy cualquier chismoso es profeta. El vaso, el vaso, el vaso, ¿qué tipo de vaso? Y ojo, porque la mayoría de mentirosos que andan profetizando, escúchelos, la mayoría solo anda profetizando bendición, la mayoría solo anda profetizando prosperidad, la mayoría solamente anda profetizando cosas bonitas, pero hasta aquí yo no he visto a un profeta o a una mujer profeta que se pare y le diga ¡Ey! Usted vieja pleitista, ¡Ey! Usted vieja roba marido, ¡Ey! Usted viejo píquero que juega pelota y está en el campo hasta el día de hoy no he visto un hombre o una mujer que señale el pecado que está en la iglesia. Porque para vergüenza hoy hay hombres que están en los altares, hermanos, que todavía agarran a patadas a la pobre esposa y al rato están encaramados en el altar y la pregunta es ¿Dónde están las profetas? Hombres que han declarado a su esposa y viven con la amante y la pregunta es ¿Dónde están los vasos? Tremendo con esos silencios ¿Va usted? Cuidado han de metiendo a Dios en lo que Dios nunca le ha dicho porque hoy está de moda así dice el Señor así dice el Santo de Israel así dice el Señor pero cuando te lo dijo el Señor mentirosa eso fue lo que Dios le dijo al profeta Jeremías Dios le dijo a Jeremías Jeremías mira como estos profetas atrevidamente andan diciendo así ha dicho Jehová cuando yo dice Jehová nunca les he dicho nada y algunos atrevidamente se atreven a decir soñé 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 y yo dice Jehová ni en sueño les he hablado escuche la mayoría de profetas solo profetizando brujería mi hermano hoy cualquier chiflado solo brujería dice el Señor que te están haciendo mal dice el Señor que una brujería que dice el Señor que mal hecho mire señora si a usted le meten un sapo en la panza eso no es mal hecho bien hecho está ¿saben qué es lo que más me da tristeza? que le profetizan brujería pero no sacan la brujería bueno y si el Señor te está mostrando brujería ¿por qué no la sacas? yo miro una sombra que te sigue oh sí, sí, sí yo miro una sombra si esa sombra todo el mundo nos sigue parece en el sol ahí está la gran sombra ahí está la gente cuidadito estás profetizando bajo la emoción mire hermano a veces la gente me llama y me dice hermano pastor yo quiero que usted ore por mí ¿sabe qué es lo primero que le pregunto a la gente? ¿quiere que ore o quiere que le profetice? porque si quiere que le profetice lo siento mucho ese no es mi trabajo mi trabajo es predicar mi trabajo es otra área es enseñar la palabra pero mi trabajo no es profetizar pero cuánta gente se atreve a decir así dice el Señor así ha dicho el Señor así ha dicho el Santo de Israel y cuando Dios nunca les ha dicho nada eso se llama mentira y 21.8 de Apocalipsis dice que los mentirosos van a tener su parte en el lago de fuego si tantos profetas hay ¿por qué no le profetizan al narcotraficante que está en la iglesia? si son profetas ¿por qué no le profetizan a ese coyote sinvergüenza que está en la iglesia? ¿por qué no le profetizan a esa mujer que vende marihuana que vende cocaína? si son profetas ¿por qué no le profetizan el pecado de ese adúltero que está metido en la iglesia? ¿estamos hermanos? vine de lejos para aprovechar este tiempo a lo máximo y para que usted ya no quede ignorante déjelo sirva y hasta allá los versículos ya vienen en la cabeza gracias voy a terminar con esto y lo bueno mejor si no ponen la luz para no mirar en la cara a ver qué cara pone para que la pongan mire para acá mire para acá ojo con lo que le voy a decir si va a hablar lenguas hable lenguas pero bajo la unción del Espíritu Santo ¿está oyendo? no estamos en contra de que se hable lengua porque la Biblia dice que las lenguas son dones angelicales ¿cierto o no cierto? son dones de parte de Dios de manera que si usted va a hablar lengua hágalo en el nombre de Jesús pero hágalo bajo la unción del Espíritu Santo y no bajo la emoción dos dice la Biblia en su casa lo lee porque ahorita ya está muy oscuro primera de Corintios capítulo 14 dice la Biblia que el que habla lenguas que las interprete porque si no hay quien las interprete dice la Biblia cállese la boca está oyendo o no está oyendo porque hoy es un caos terrible iglesia hoy es un desorden horrible que se vive en la iglesia hoy cualquiera habla lenguas pero no están hablando lenguas angelicales están hablando lenguas aprendidas la misma lengua que habla Doña Amarilla la misma lengua Doña Petronila la misma lengua Doña Tacuacina la misma lengua Doña Peteca todo el mundo repite lo mismo y los que no dicen amén porque algo estarán más sin pero le estoy hablando lo que Dios puso que les hablara hermano en la iglesia donde yo pastoreo para no cansarle hermano hay hermanos que antes andaban predicando evangelistas y hablaban lenguas aprendidas hasta que un día Dios me permitió encararlos frente a frente y darle la palabra ¿sabe que dicen estos hombres hoy en día? pastor muchas gracias hermano pastor porque yo lo hacía bajo la ignorancia pensando que lo que estaba haciendo era correcto delante de Dios porque no nos habían enseñado la palabra lo mismo usted dirá pastor yo no lo sabía pues no lo sabía por eso dice la Biblia en el libro de los hechos que todo aquel que peca bajo la ignorancia Dios manda a esta gente a que se arrepienta unción o emoción termino con esto no pretendas tener al Espíritu Santo cuando no lo tienes te voy a dar el último versículo ¿qué le parece? para que usted vea ahí en su silla si tiene o no tiene el Espíritu Santo ¿le parece? vamos vamos bueno que ya pusieron la luz Judas capítulo 1 versículo 19 pero no Judas el que está a su lado no otro Judas Judas capítulo 1 versículo 19 está atrasito de Apocalipsis hermano ese libro de Judas está atrasito de Apocalipsis algunos ni saben que ahí están ¿lo tienen? Judas 1 19 dice la Biblia estos son los que causan divisiones los sensuales que no tienen al Espíritu ¿se escuchó lo que dice la Biblia? los sensuales que no tienen al Espíritu ¿sabe quién es un sensual? ¿sabe quién es un sensual? ¿no sabe? un Cusco una Cusca eso sí sabe eso sí sabe baja ya pues ¿sabe quién es un sensual? ¿es un hombre que se viste provocativo? ¿o es una mujer que se viste provocativa? provocativa ese es un sensual ¿conoce hermanas que se ponen faldas provocativas? ella es una sensuala ¿o es usted lo mejor? ¿conoce hermanitas que andan con su faldita bien apretadita como que fueran chorizo de tienda ¿las conoce o no las conoce? ellas son los sensuales y aunque usted me diga que tiene el Espíritu Santo la Biblia dice que los que andan sensuales no tienen al Espíritu Santo identifíquese como está delante de Dios yo sé que para muchos esto es fuerte mis hermanos porque en el rostro se les nota que tipo de rostro tienen pero ese ya es problema de ustedes si usted quiere arrepleito conmigo arrepleito conmigo pero yo no soy el culpable que usted esté torcido dentro de la iglesia viviendo una vida falsa viviendo una vida de hipocresía viviendo una vida que no tiene que vivir póngase de pie voy ahora por usted y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios se viera un poco triste para su casa pero allá en su casa el Espíritu va a tratar con usted y le va a decir mi hija es para tu hija y la palabra te va a hacer entender que Dios al hijo al que ama lo corrige y que si hoy llegó corrección a tu vida tienes un padre que te ama que si quieres seguir en tu mismo pecado ese es tu problema pero lo que yo hoy te prediqué mañana te va a juzgar y lo que yo hoy hablé mañana también me va a juzgar para bien o para mal vamos a darle gracias a Dios Padre muchas gracias Dios del cielo y de la tierra gracias perfecto eres Padre que conoces nuestro corazón y alumbras con tu palabra Dios mío nuestros corazones que es una linterna tu palabra es como espada Dios mío que traspasa los tuétanos las intenciones del corazón y disiernes todo lo que hay dentro de nosotros Padre tú conoces más que nadie en este pueblo simplemente fui invitado Dios mío para que trajera la palabra que hoy has puesto en mis labios para quien fue no sé ni me interesa Dios mío pero he cumplido con hablar lo que tú pusiste en mis labios he cumplido Padre eterno con enseñar lo que tú pusiste en mi vida ahora te toca a ti Dios amado convencer a través de tu Espíritu Santo redarguir reprender a través de tu Santo Espíritu y hacer entender al pueblo como están delante de ti Padre Celestial la familia la familia Padre que ha hecho este culto de acción de gracias y que tú les pusiste en el corazón que yo viniese hasta este lugar bendígalos recompensaselos Padre bendito y mis hermanos que han llegado a este país Padre que no les falte trabajo sobre todo dale salud para que puedan trabajar pero sobre todo te pido que el temor tuyo hacia ellos nunca sea parte de ellos Padre bendito muchas gracias muchas gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén